hola gente de youtube hoy estamos acá en un nuevo vídeo más para el canal y hoy les voy a estar enseñando a cómo colocar el server de librecraft un servidor muy grande y que muchos desean tener y no saben cómo ponerlo así que bueno primero vamos a agregar server y le vamos a poner el nombre de ese servidor esto es opcional porque no el minecraft no te pide poner esto librecaf en realidad no se llama el servidor pero bueno y esto sí sí o sí lo tienen que poner en la descripción les voy a dejar un como así una ip del server en la descripción lo van a tener para que vayan más rápido los copien y lo peguen y leen aceptar bien ahora nos vamos debajo de todo y acá aparece el server ahora les voy a enseñar cómo cómo se ve no si les miento si no les miento si les miento o no porque esto lo voy a censurar porque obviamente mi contraseña o sea que querés robarme no y como pueden ver funciona a la perfección ok perfección me refiero a que el servidor está con gente está todo piola pero el lag es increíble en la que tengo en mi computadora pero bueno y como pueden ver funciona excelente así que bueno espero que les haya gustado si así suscríbete porque si no le voy a meter esta flecha en tu carita así que bueno yo te recomiendo que ya le des like y te suscribas porque si no cagaste así que bueno chau espero que les haya gustado el vídeo